¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro público asistente y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días en sus casas. Señora, usted o alguien de su familia está a punto de llegar a los 50. Por favor, no se pierda lo que tenemos preparado para hoy, porque en esta etapa de la vida, muchas cosas en nuestro cuerpo empiezan a cambiar y llega el momento de realizarse unos chequeos que a tiempo podrían salvarla de la muerte. Por favor, prepárese para conocer cuáles son los exámenes obligatorios, señor. Escúcheme bien. ¡Obligatorios a los 50! ¡No se lo pierda! Muchísimas gracias y para hablar de este tema nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Gilmar Grison, oncólogo de la Clínica Woodhawk. ¡Bienvenido! Gilmar, ¿cómo estás? Hola a todos. ¡Qué gusto verte, amigo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muy bien. Creo, Gilmar, que lo que vamos a tratar hoy es fundamental en lo que es ahora la medicina. Estamos en una etapa en la cual no podemos esperar a las enfermedades para entender y comenzar a atacarlas o a prevenirlas. Acá estamos hablando de prevención. Es la única arma que tenemos contra enfermedades realmente malas. Eso es correcto, Tony. La prevención, como bien lo has dicho, es la única arma que tenemos. Y hoy en día, señora, que nos está viendo, tenga en cuenta lo que vamos a mencionar porque es muy importante cuando llegamos a los 50. Muy bien. Y hablaremos del primer examen obligatorio a los 50. Una endoscopía. ¿Qué cosa es la endoscopía, Gilmar? La endoscopía es un procedimiento que es bastante sencillo hoy en día, en la cual consiste en introducir una camarita sumamente delgada a través de la boca, pasa por el esófago y llega al estómago y vamos a ver por dentro todo el estómago y cuáles son sus características y qué enfermedades tiene. ¿Cuáles son los síntomas que te obligan a hacerte una endoscopía? Acá los tenemos en pantalla. Vamos a mirar. Llenura precoz. Saciedad precoz. Esto, señora, para que nos entienda, quiere decir que usted está acostumbrado a comer un plato normal de comida. Pero llega un momento en que comiendo la mitad o menos de la mitad del plato, uno siente que ya satisfizo toda su necesidad. Y eso se llena precozmente. Esa es una. Náuseas que van asociadas a lo primero, hinchazón, balonamiento abdominal, fatiga, dolor, pérdida de peso. Esto. Estos son síntomas urgentes que lo más probable es que si su médico lo ve, su gastroenterólogo leiga, tiene que hacerse una endoscopía. Pero la idea es no llegar a esto. Así es. Ya cuando tenemos estos síntomas, señora, puede ser tarde. No esperemos llegar a esto. Es mejor prevenir. Perfecto. Vamos a hacer una endoscopía virtual, ¿te parece? Perfecto. Usted va a ser el endoscopista el día de hoy y nosotros vamos a venir por acá. A ver. Listo. Tenemos acá nuestra paciente y vamos a descubrir qué es lo que estamos haciendo con una endoscopía. Está lindo este dibujo. Vamos a dejar esto por acá. A ver. En este caso la paciente está sedada. Exacto. Hoy en día estos exámenes se hacen sedadas. Lo que se hace es ingresa por la boca con el endoscopio. Es una cámara sumamente delgada. Está anestesiado. Entra a través. Llega al esófago. Eso permite mirar todo el esófago también. Todo el esófago. Vemos todo el esófago. Llegamos a la parte más proximal del estómago y vemos estas primeras imágenes. De esta irritación de la mucosa. Lo que conocemos como la gastritis. Yo seguimos avanzando y de repente nos encontramos con una lesión más grande. Ya hay daño de la capa muscular del estómago. Ya es una úlcera. Ahora, seguimos avanzando y nos encontramos con esta imagen, con este tumor. Esto ya es un cáncer gástrico. Ese es un examen, señora, que después de los 50, si no lo tiene, tiene que tenerlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Tenemos acá una imagen que es muy simple, muy sencilla, donde estamos viendo una mucosa sana, una mucosa inflamada, roja, congestiva, con una lesión. Puede ser benigna o maligna, pero si no se hace la endoscopía, no la va a detectar. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Vamos a ver un segundo examen que también hay que hacerse a los 50 si es que no lo ha tenido antes. Y es el segundo, la colonoscopía. Así que vamos a hacer una colonoscopía medio virtual. A ver. Perfecto. Nos vamos para este lado. Mil disculpas. Y vamos a ver. Tenemos acá un colon. Doctor Grison, perfecto. Tenemos el marco colónico en esta zona. Después viene, luego de lubricar, por supuesto se tiene que lubricar el conducto, se pasa a través del colon y se pueden ir identificando algunas formaciones que pueden ser pólipos, como en este caso. Pero lo ideal, señora, es avanzar, avanzar el colonoscopio, estar casi seguro que se está llegando hasta el final y luego irlo retirando para ir viendo lentamente algún tipo de lesiones. Lo que no queremos encontrar es justamente que estamos yendo por acá y acá o no progrese el colonoscopio, que es difícil, o encontramos una masa tumoral que no debería estar ahí y que está. A esto tampoco queremos llegar. Así es. Cuando ya tenemos esta imagen tumoral o este tumor en este lado, lo que la paciente va a tener es anemia. Señora, si usted tiene anemia, tiene dolor, tiene heces asintadas, acuda a hacerse una colonoscopía y si tiene 50, ese es el momento. Ese es el momento. Perfecto. Ahora vamos a ver, o en imágenes están en pantalla, lo que se ve como un colonzano. Perdona, este es un colon completamente sano. Y mire usted la indemnidad. La mucosa se ve perfecta, no hay vasitos sanguíneos ni que estén siquiera inflamados, ¿no es cierto? Así es, totalmente normal. La mucosa se ve a traslulos vasos, pero son normales, no están inflamados, no hay sanidad. En cambio, en esta, mire usted lo que uno no quiere encontrar, señora. Eso es lo que sucede. Una vez que uno ya pasó el periodo en el cual uno podía prevenir las situaciones, ya no. Ya hay una masa que requiere ser biopsiada para determinar exactamente qué es. Ahora sí, doctor Grison, vamos a ver un tercer examen. ¿Algo más que agregar acá? Ahora solamente agregar que cómo podemos evitar esto. Haciendo lo contrario, consumir mayor cantidad de agua, mayor cantidad de vegetales, sobre todo verduras, que nos va a ayudar a evitar este tipo de enfermedades. Perfecto. Vamos al tercer examen importantísimo, importantísimo. A los 50 años, doctor Grison, toda mujer debería tener una mamografía. Así es. En nuestro país, en el Perú, toda mujer a partir de los 40 años de edad tiene que hacerse una mamografía. 40 años. Ya, de acuerdo. Señor, acá estamos cambiando. Mire, si 10 años antes, 40 años es la edad para hacerse una mamografía. Y si en caso tuviera factores de riesgo familiares con cáncer de mama, como lo vimos la otra vez con este modelo, tiene que hacérselo a partir de los 20 años de edad, sus exámenes, ecografías, mamarias y las mamografías a partir de los 35. Pero si no existen factores de riesgo a partir de los 40 años. Perfecto. Vamos a hacer una mamografía virtual. Perfecto. Aunque no es la forma, pero igualito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace? Acá tenemos un mamógrafo. Este es un mamógrafo digital y lo que hace el equipo es baja y va a comprimir la mama de tal manera que adelgaza toda la mama para que este tubo de rayos X pueda tener en una placa toda la imagen de la mama y poder ver en esa placa si es que existen micro calcificaciones, asimetrías, distorsión de la arquitectura o pequeños tumores que ya están empezando en la mama. Hay algunos signos y síntomas que son importantísimos para pedir una mamografía urgente. Los tenemos en pantalla. Creo que vamos para allá. A ver, vamos a mirar. Tenemos cuando hay un enrojecimiento inexplicado, ¿no es cierto? Ahora, todo esto tiene que hacer porque ha sido visto por un médico o mastólogo o un médico especialista, ginecólogo incluso puede ser también que estos signos lo van a alertar a pedir un examen. Así es. Ya cuando tenemos estos signos, enrojecimiento, piel en naranja, la piel se pone mucho más dura, se hunda el pezón o la piel de la mama, estamos hablando ya de cáncer avanzado. Prácticamente. Entonces, la mamografía va a pedir el tamaño del tumor que nos va a ayudar luego con el tratamiento. Pero lo importante, señora, y como lo acaba de decir Tommy, la mamografía nos permite encontrar lesiones chiquititas, cirugías pequeñitas y podemos evitar recibir quimioterapia y la mutilación de la mama. Vamos a ver el último examen y lo vamos a hacer con el público esta vez. Doctor Grison, hay un examen que todos podemos hacernos en nuestra casa y que es signo de salud o de mala salud. O de buena salud o de mala salud. Así es. ¿Cuál es? Nosotros podemos hacernos en casa con un centímetro y medirnos el diámetro de la cintura abdominal. Ese es facilísimo. Lo podemos hacer en la casa como subir una balanza, pero de repente no la tenemos y nos podemos medir. Perfecto. Entonces, señoras, ustedes nos van a ayudar a hacer este bloque. Por favor, pónganse de pie un momentito. Al volver, siga conociendo. Por favor, pónganse de pie un momentito. Vamos a hacer un examen que todos podemos hacer en nuestra casa. Tienen su centímetro que se los ha dado la producción. Por favor, en este caso vamos a hacerlo por encima de la ropita nada más. Y cualquier, vamos a ver, tomarlo a la altura de la cicatriz umbilical. A la altura de la cicatriz umbilical, hagan ustedes su perímetro abdominal. Su perímetro abdominal a nivel de la cicatriz umbilical. Ya estamos casi listos. Perfecto. Queden separadas, por favor, todas las señoras que tienen más de 90 de perímetro abdominal. Más de 90 de perímetro abdominal se quedan de pie. Por favor, estamos viendo, señoras, que existe un gran grupo de personas que no le da importancia a este examen tan simple que ahora es parte de todos los chequeos médicos que uno se puede hacer, incluso hasta para conseguir un seguro de vida. Le piden a una persona su perímetro abdominal porque tiene que ver directamente con consecuencias a favor o en contra de nuestra salud. Tenemos las consecuencias de la obesidad. Si me acompaña, vamos a mirar esto. Todo lo que puede producir la obesidad lo tenemos acá. Adelante, doctor, por favor. Acá tenemos la obesidad. Esa cintura de más de 90 centímetros, aumento del colesterol, reflujo. Comemos y la comida se regresa en la noche, roncamos, produce cáncer, artrosis, las articulaciones nos empiezan a doler, diabetes, insomnio, hipertensión. El paciente además va a sufrir de depresión porque se ve en el espejo y no se va a ver muy bien. Y tenemos todas estas enfermedades. Los trastornos hormonales que genera. También, así es. Genera una serie de trastornos. El insomnio. Y se ha demostrado que el insomnio asociado al reflujo aumenta el riesgo de desarrollar más infartos del corazón. Así es. Entonces, estamos visto, hemos visto. No necesariamente, señora, a los 50 uno puede hacer estos chequeos preventivos antes. De eso se trata. No olvide hacerse estos exámenes. A los 50 la colonoscopía y la endoscopía digestiva alta, es decir, la gastroscopía. Y a los 40 la mamografía. Y cualquier día usted, mídase su centímetro abdominal y trate de asegurar una buena salud teniendo un perímetro abdominal adecuado. Muchísimas gracias, doctor Grisón. Que nos hemos marcado muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Mil gracias. Gracias.